Bien, saludos alumnos. Estamos ya en nuestra última clase de video referente al tema de punto de equilibrio. En la clase anterior nosotros habíamos visto cómo se calculaban las ventas planeadas por medio de una utilidad objetivo. En este momento lo que vamos a trabajar, vamos a revisar el material referente a ventas planeadas como utilidad objetivo, pero después de impuestos. Entonces para esto, bueno, yo ya he realizado acá la formulación para poder calcular esas ventas planeadas, pero después de impuestos. Recuerden que muchas veces los administradores quieren saber la línea final de la utilidad, pero ya una vez deducido todas las obligaciones que se tienen. Bien, entonces aquí está la fórmula, ventas planeadas va a ser igual al costo fijo más la utilidad objetivo, o sea, lo que desea el accionista, dividido entre 1 menos, en este caso, una tasa porcentual. Esta tasa porcentual va a ser la tasa, en este caso, en el caso ecuatoriano, la tasa consolidada de todos los impuestos que sean obligaciones, en este caso para la empresa. Recordemos que para el caso ecuatoriano tenemos dos obligaciones. La primera es la participación de trabajadores, que actualmente la tasa es del 15%, y el impuesto a la renta, que lo vamos a basar con una tasa de impuesto a la renta del 20%. Entonces, eso va a ir incluido aquí. Y todo esto para el margen, entre el margen de contribución. Entonces, nuevamente, la fórmula para poder calcular las ventas planeadas después de impuestos es costo fijo más utilidad objetivo, todo eso sobre 1 menos la tasa porcentual, y todo eso sobre el margen de contribución. 1. Ok. Entonces, con esta fórmula les voy a redactar el ejercicio para poderlo calcular. Se requiere saber cuántas unidades se deben vender para obtener una utilidad deseada de 8 millones de dólares después de impuestos. El precio de venta por unidad es de 2 dólares, y se fabricaron 20 millones 250 mil unidades. Ok. Entonces, con esos datos, vamos a calcular el punto de equilibrio con utilidad deseada después de... con ventas planeadas, perdón, después de impuestos. Ok. Entonces, se nos muestra este estado de resultados. Aquí dice ventas, mis ventas para este caso es de 40 millones 500 mil dólares. Vamos a, para este caso, para este ejercicio, a desagregar algunos elementos. Yo tengo acá, se recuerda que tenemos mis costos variables y mis costos fíos. Mis costos variables para este caso va a estar desagregado. Vamos a tener aquí la mano de obra directa, que en este caso es por 5 millones 574 mil 735. La materia prima, que es otro componente de los costos variables, porque tiene una relación directa con la producción, es de... es por 23 millones 601 mil 765. Bien, por cuestiones de espacio, no estoy colocando el total de costos variables, lo estoy colocando acá, el total de los costos variables es la suma de estos dos componentes variables, que me da un total de 29 millones 176 mil 500 dólares. Ok, nosotros sabemos que, si yo, a las ventas, le resto mis costos variables, el resultado final va a ser la contribución marginal, o el mal de contribución, que para este caso es de 11 millones 323 mil 500. Esto también se lo puede conocer como una utilidad bruta, sino que para el caso del ejercicio de punto de equilibrio, nos referimos como una contribución marginal. Bien, también tenemos otra serie de gastos, que no tienen una relación directa con la producción. Entonces, todos esos costos, todos esos gastos que no están relacionados con la producción, pues lo vamos a clasificar como un costo fijo. Entonces, tenemos acá los costos administrativos, por 1 millón 470 mil 454, los gastos de ventas, por 1 millón 789 mil 432, los gastos financieros, por 448 mil 406. Bueno, gastos financieros puede ser, por ejemplo, se ha prestado a una entidad financiera, y la empresa tiene que estar cancelando semestralmente, mensualmente, los intereses por esa deuda. Entonces, esos son rubros o conceptos que van aquí registrados. Bueno, también, como les indiqué, por cuestiones de espacio, acá sumo el total de los costos fijos, estos tres elementos, estos tres rubros, se consideran costos fijos, y esa suma me da 3 millones 708 mil 292. Si a mi contribución marginal de 11 millones 323 mil 500, le deduzco los costos administrativos de ventas y financieros, voy a obtener una utilidad antes de participación trabajadores. Esa utilidad antes de participación trabajadores es por 7 millones 615 mil 208. Bueno, a este valor que tengo acá, de 7 millones 615 mil 208, es donde yo voy a comenzar a calcular las tasas porcentuales por mis obligaciones. En este caso, la participación trabajadores, y luego, después de deducir a eso, el impuesto a la renta. Entonces, la siguiente línea sería el cálculo sobre este valor de la participación trabajadores. Entonces, la participación trabajadores es el siguiente rubro, que en el caso de Ecuador es el 15%. Entonces, calculo el 15% es 7 millones 615 mil 208, y voy a obtener 1 millón 142 mil, 1 millón, perdón, 142 mil 281 dólares. Deduzco estos dos valores, deduzco este valor de utilidad, y obtengo 6 millones 472 mil 927. Esa va a ser mi utilidad antes de impuesto a la renta. Sobre esta base, voy a calcular entonces el impuesto a la renta, que para este ejercicio, el impuesto a la renta va a ser del 20%. Entonces, 6 millones 472 mil 927 por un 20%, vamos a obtener un impuesto a la renta de 1 millón 294 mil 585 dólares. Teniendo ya esos valores, lo único que queda calcular es simplemente cuál va a ser la utilidad para el accionista. Lo voy a colocar acá. Entonces, la utilidad sería, esto viene por acá, a continuación, ¿no? Voy a poner aquí, utilidad neta. Sería la diferencia entre la utilidad antes de impuesto, 6 millones 472 mil 927 menos 1 millón 294 mil 585, y ese resultado me da 5 millones 300 mil 185. Entonces, finalmente, la utilidad neta bajo este planteamiento, de estos rubros, es de 5 millones 300 mil 185. Ahora, con este ejercicio, o con estos datos, viene el empresario y dice, bueno, ¿cuánto tengo yo que vender para ya no tener una utilidad de 5 millones 300 mil 185 después de impuestos, sino que quiero saber cuánto tengo que vender para obtener una utilidad de 8 millones de dólares? Entonces, ahí es donde entra esta fórmula de ventas planeadas, donde tengo mis costos fijos, donde tengo la utilidad objetivo, que en este caso va a ser de 8 millones de dólares, donde tengo este planteamiento de 1 menos la tasa porcentual de los impuestos, y el mares de contribución. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular cuántas ventas, cuánto tengo que vender, en este caso, en unidades, para poder obtener una utilidad objetivo, en este caso, de 8 millones de dólares. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente plantearlo, vamos a plantearlo en la fórmula que está acá. Entonces, ventas planeadas va a ser igual a mis costos fijos. ¿Cuántos son mis costos fijos? 3.708.292. Más mi utilidad objetivo, cuánto quiere el empresario tener de utilidad después de impuestos, 8 millones de dólares. Y tenemos acá un elemento que ya lo vamos a calcular, en este caso, 1 menos la tasa porcentual. Voy a hacer acá. 1 menos la tasa porcentual. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular esa tasa porcentual. Esa tasa porcentual resulta, algunos dirán, bueno, 15% de participación de trabajadores y 20% de impuestos a la renta sumo las dos tasas y eso es lo que va acá. Eso sería un error de cálculo. Lo que tenemos que hacer es consolidar esas dos tasas, pero ¿cómo se las consolida? Bien, para esto vamos a simplemente a trabajar acá en nuestro caso. yo voy a indicar que yo tengo acá por ejemplo el 100% o 100 va a ser mis ventas o puede ser 100 o puede ser 1 eso es lo de menos. Sobre estos 100 yo voy a calcular que esa es mi utilidad bruta viene a ser en este caso sobre esos 100 yo voy a calcular el 15% la primera obligación que yo tengo en este caso que es la participación a trabajadores entonces sobre esos 100 yo calculo el 15% en este caso de participación trabajadora el 15% de 100 es 15 ¿no es verdad? y deduzco estos 15 es una obligación los deduzco y obtengo en este caso 85 estos 85 es mi nueva base ¿no? es mi nueva base sobre esos 85 yo voy a calcular el 20% en este caso por impuesto la renta entonces el 20% para este caso es de 17 17 bueno realmente el resto no nos interesa pero vamos a terminar esa operación y la diferencia entre 85 y 17 es de 68 lo que quiero decir acá es en otras palabras cuánto sería la utilidad final si ven los 100 si ven los 100 cuánto sería la utilidad final para el accionista bien pero lo que nos interesa básicamente son dos componentes dos componentes en este caso los resultados de los cálculos porcentuales serían 15 y 17 la suma de estos dos elementos me da 32 entonces en este caso lo voy a expresar en forma porcentual 0.32% es hacer en este caso la tasa porcentual 0.32% ahí sería hay un error perdón lo voy a poner aquí lo voy a dejar expresado como 0.32% o 32% ok en este caso sería 0.32% bien esto ya vamos a borrar creo que queda explicado de donde sale esta tasa consolidada ok y todo esto recordemos para el margen de contribución ahora el margen de contribución si bien resultaba de la diferencia entre mis mi ventas y bueno ya lo voy a ver mi venta mis ventas menos mi costo variable yo para fines de la fórmula y ya lo sabemos bueno de todas maneras lo voy a volver a escribir acá mis ventas recuerden el ejercicio en este caso mis ventas eran de 40 millones 500 mil si y mis costos variables es de 29 29 millones lo colocamos acá 40 millones 500 mil y mis ventas variables mis costos variables perdón 29 millones 176 mil 500 quiere decir que mi margen de contribución va a ser igual cuando esto se deduce es de 23 millones 601 mil 765 bueno por cuestiones de espacio voy a borrar la fórmula y también esta parte de los costos fijos que ya está acá y bien con estos datos yo puedo calcular yo puedo calcular yo puedo calcular también el costo unitario ¿no verdad? entonces ya habíamos visto acá costo unitario o lo podemos expresar ¿si? de manera unitaria aquí voy a poner este es total este es unitario y este es porcentual entonces sabemos según el ejercicio que la venta de una unidad es de 2 dólares ¿si? ¿cuánto es la relación de estos costos variables para mis ventas? entonces calculo esa relación 29 millones 176 mil 500 para entre 40 mil 500 ese resultado me va a dar en este caso 1.44 en este caso la diferencia es de 0.56 y desde el punto de vista porcentual nosotros sabemos que mis ventas representan el 100% ¿si? y la relación perdón aquí hubo un error aquí un error perdón el resultado de 29 millones 176 mil 500 entre 40 millones 500 mil esa relación es del 72% eso va a caro 29 millones 176 mil 500 para o entre 40 mil 500 esa relación me da 72% si aplico si aplico el 72% a 2 dólares el precio unitario voy a obtener 1.44 de ahí viene ese resultado ok entonces mi margen de contribución expresado en forma porcentual es de 28% es la diferencia ok entonces ahí ya tengo todos los componentes acá lo único que falta es solamente colocar el margen de contribución y el margen de contribución que vamos a utilizar recuerden que si yo utilizo el margen de contribución unitario el resultado me va a dar cantidades o volúmenes o producción o unidades entonces aquí voy a poner cantidades pero si yo utilizo aquí el margen de contribución porcentual en este caso 28% el resultado me va a dar en dólares o en monto pero la pregunta dice cuánto tengo que cuántas unidades tengo que vender entonces me está solicitando cantidades esto de aquí entonces el margen de contribución puedo ver esta parte de acá el margen de contribución que debo utilizar es el de 0.56 ok entonces las ventas planeadas ya descomponiendo este calculando perdón este esta operación las ventas planeadas es de 27 millones 670 mil 614 vamos a hacerlo exacto como 84 aunque es imposible porque acá estamos calculando es unidades pero nosotros no producimos 0.84 de un producto pero para fines académicos lo vamos a dejar con los decimales para que nos cuadre exactamente el cálculo ok entonces ya tengo mis ventas planeadas ese es el resultado final de esta operación de acá ¿no? ¿si? entonces lo que vamos a proceder ahora es a comprobar que 27 millones 670 mil 614.84 unidades le va a dar al empresario al accionista una utilidad después de impuestos por 8 millones de dólares entonces ya voy a borrar esta parte de acá y lo vamos y vamos a proceder a comprobar eso ¿si? voy a poner acá 27 millones 670 mil 614.84 bueno voy a exportar y vamos a comprobar ok si 27 millones de unidades 27 millones 670 mil 614 unidades tengo que producir ¿cuánto significa eso en ventas? bueno dice que el ejercicio que cada unidad cuesta 2 dólares venderlas entonces esto lo voy a multiplicar por 2 entonces aquí pongo mis ventas mis ventas van a ser igual a esta cantidad multiplicado por 2 2 dólares ¿no? entonces ese resultado me da 55 millones 341 mil 229 mil con 68 ok entonces tengo el total de mis ventas si produzco esta cantidad y los vendo significa que mis ventas van a ser por 55 millones 341 mil 229 con 68 fuera de eso tengo que calcular también mis costos variables y mis costos variables serían utilizando la misma información sería en este caso el 72% se acuerda que calculamos el 72% sobre mis ventas entonces yo tengo que aplicar bueno aquí puedo poner 72% de esto el 72% de eso me da 39 millones 868 mil 231 con en este caso 79 centavos este es un costo entonces va a deducirse y voy a obtener finalmente mi margen de contribución que para este caso es la diferencia de ambos rubros esa diferencia me da 15 millones 472 mil 997 con 88 cálculo mis costos fijos que ya lo habíamos calculado anteriormente se recuerdan es 3 millones 708 mil 292 y voy a tener mi utilidad antes voy aquí a poner las siglas nada más de participación trabajadoras esa diferencia para este caso me da 11 millones 764 mil 705 con 88 sobre esta base sobre esta base de 11 millones 764 mil 705 con 88 calculo mi participación trabajadores que para este caso en el caso ecuatoriano es del 15% entonces calculo el 15% de ese valor de ese valor que está ahí y ese resultado es de un millón 764 764 mil 705 con 88 y calculo la diferencia de esos dos rubros 11 millones 764 mil 705 con 88 menos menos 1 millón 764 mil 705 con 88 y me da 10 millones de dólares cerrados esto viene a ser mi utilidad antes de impuesto a la renta y ahora calculo mi impuesto a la renta que para el caso de ecuador vamos a utilizar en este escenario un 20% un 20% de impuesto a la renta que en este caso sería 2 millones de dólares y finalmente me quedo con mi utilidad neta en este caso sería la diferencia entre la utilidad antes de mi impuesto a la renta menos mi impuesto a la renta y me da un total de 8 millones de dólares lo que me indica que la fórmula ha calculado bien hemos comprobado que debemos vender para este ejercicio 27 millones 670 mil 614.84 unidades para obtener una utilidad neta de 8 millones de dólares después de impuestos ahora acá lo importante es que de pronto en otras economías utilizan otras tasas porcentuales o más tasas porcentuales la misma fórmula de cálculo como se efectuó para poder obtener la tasa consolidada se la puede utilizar en este caso bien y con esto entonces estimados alumnos terminamos lo que es el capítulo de punto de equilibrio cualquier inquietud la pueden plantear en el foro de la universidad católica de Santiago de Guayaquil en la plataforma para educación a distancia en esta materia de administración contabilidad administrativa y continuaremos con más videos sobre los otros temas pendientes muchas gracias gracias gracias